Yo brindo porque sean muy felices, tengan mucha dicha y porque les tocaba, porque tenían que casarse. Y además porque yo... Ay, yo brindo porque Venus termina de brindar, porque Antonio está esperando en el taller. Y yo voy a brindar porque mis pacientes no se impacienten por mi retraso. Felicidades. Chin, chin, chin. Rico jugo de naranja. 100% natural. Bueno, ya está, ya está. Ahora de irse. Váyanse que yo recojo todo esto. ¿Te llevo? Sí. Sí. Usted no sabe. Ay, qué se siente. No, no sé. Vamos, vamos. Chao, doctor. Chao, pernita. Váyanse con la sombrita. Muy bien. Y no, no sé. Y no它, no sé. No, no, no. No. Ay, qué se siente. Elано.